Y a pesar de que no estamos en campaña electoral, muchos políticos en el país están mirando hacia el 2015, recordemos, donde sí habrá un proceso de elección. La presidenta Cristina Fernández ayer dijo, sería bueno que podamos competir por quien propone más, no por quien quiere destruir primero. Aquí el reporte. Un diario que dice que la mayoría de los trabajadores son informales, un disparate total, porque estamos cansados ya de escuchar o de ver impresos números y cifras donde nadie nos explica cómo salen, de dónde salen, cuáles son los datos científicos. Pero ¿saben cuál es el objetivo? Es muy claro. Asustar para ajustar. Y la verdad que esa frase que acuñó el Ministerio de Trabajo, dando la cifra del 33,1 de informalidad, el más bajo de las últimas décadas en la República Argentina, porque hemos generado millones de puestos de trabajo. Y además, con aquellos que asustan, con el fantasma de la desocupación, también debemos decir que tenemos la tasa en materia de desvinculación de empleo. ¿Qué es la tasa de desvinculación de empleo? Que es una estadística que lleva adelante el Ministerio de Trabajo. ¿Vos te podés desvincular del trabajo? ¿O porque te despidieron? ¿O porque te jubilaste? ¿O porque pasaste a otro trabajo propio, por cuenta propia? Tenemos la tasa de desvinculación de empleo más baja de los últimos años. Y esto se debe a una política de inclusión. La gente vivía abandonada de la mano de Dios y porque se había decretado que el Estado no servía para nada y que por lo tanto la gente se las tenía que arreglar como pudiera. Era la ley del más fuerte, la ley de la selva, esa era la que imperaba. Y nosotros vinimos a poner otra ley, la ley de la justicia, la de la equidad y la de la igualdad, que es la que debe primar en toda sociedad democrática democrática y civilizada.